¡Buenas! ¿Cómo están? Este fin de que pasó fue la FMS de Mar del Plata Tuvimos la jornada que tenemos siempre Y además la batalla recuperada entre Papo y Nacho Más la exhibición de Wolf y Zaina Creo que en lo que va del año fue la fecha con más nivel Tuvimos unos batallones terribles Y muchas muchas cosas para repasar Los invito a que arranquemos Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que fue la última batalla de la noche Que fue el enfrentamiento entre Kacha y Sub Si Kacha ganaba ya estaba en la FMS Internacional Sub necesitaba ganar sin réplica Si no me equivoco, incluso así tenía que ver Si le daban los números Kacha logró ganar sin réplica El resultado de mi planilla fue para Kacha Pero por dos puntos fue réplica Y me interesa revisar esta batalla Y lo quiero hacer con ustedes Para ver si considero que con mi juicio esa réplica estuvo bien O en verdad volviéndola a ver Le encuentro algunos puntos que no llegué a valorar a Kacha Y que ahora puedo ver con más claridad Vamos a verla Bien, va a arrancar Kacha Kacha contra Sub Easy mode A ver Gachita Y yo, yo se lo damos siempre Tres, dos, uno Comienza el tiempo Entro con estilo en el lugar Vos estás muy confundido por tu forma de rimar Lo mío es duradero Y siempre es de verdad Este dura menos que una captura en el Snapchat Entienden lo que digo Saben, tengo lo mejor Cuando rápido tengo estilo Siempre en la competición La gente me estudia Porque soy buen competidor Y este en su puta vida Había un estudio de grabación Están muy bien armadas Chicos, debería haberse gritado más Todos saben que yo soy como un diamante en bruto Y mi amigo Solo es un bruto con diamantes Entienden lo que digo Cuando vengo a rimar Saben que me tengo con un vestido Genera odio Ahora ellos ya no me tienen odio Ahora somos amigos Y yo estoy en el podio Entienden lo que digo Cuando rimo este de la fiesta No porque tienen talento más bueno Que viene rimando en lo densa Este rapero mejor que se convenza Porque en un día lunes vas a pasar vergüenza Es lo que pasa Esa es rara porque no es lunes Por eso rimo y yo siempre lo hago bien Él a mí me quería superar No tiene nada que perder Así que acabo de ganar Ok A ver, subo Vamos guacho Mano arriba Yo quiero ver, a ver, a ver Todo malo en plata Siempre con la mano Viene río Todo malo viene río Y si lo damos en tres Arrancalísimo de sub Que se mantengan las manos Empiece a tomar apunte Este nivel para que se inunde Habla que es un diamantro Es bruto y lo compende Diamante no es bruto Bruto es el que lo vende Si no entiende Lo podés chackear El día de hoy Tiene que ver con apunte Estamos activando Mi nueva configuración Así que no tiene nada Que perder el carnal Con la configuración de Dios Me fila internacional Oh shit ¿Qué tal? Algo que viene sonando en la lengua Gente raperos Aguanta la rima Pero me parece que sigue la lengua Acabo de ser doble tempo campeón O acabo de resumir Tu carrera en un patrón Porque esa es su rutina Esa es su rutina Tener buenos versos Y tener disciplina Eso es su esfuerzo Esa es su rutina Salir para todo el mundo Y avergonzar a Argentina Tu rima es una moda La mía no es joda Pero bro Da gente heavy flow Tú eras una moda En la acción Y te acabo de cumplir tu sueño Te transformé en que yo Ey bro Como suena El puente en el lugar No hay un respeto muy claro De la palabra Era como un lunes Lo acaban de recordar Y cambio yo soy el domingo Esto acaba de terminar Buena Esa Le pasa a Sub Que utiliza la palabra Para armar la frase Pero en más de una ocasión Pasó en este easy mode Y lo vimos en otras batallas El push line No tiene relación directa Con lo que está Con la palabra Que tiene que usar Entonces Eso es medio sensible Creo que lo que te propone El formato Es que utilices esa palabra Para construir tu push line A ver el hard mode Melota 13B Esta verdad corresponde Ser propio Como mi propio nombre Entender lo que viene a notar Este es un censo En el comienzo Saben que no te van a botar Tengo la clave Y la verdad Así se sabe Va a jugar Este estilo tiene clave Pero viene pa' sonar La verdad ¿Qué pasa pana? La verdad Es que sos de la raza mexicana El estilo que ya suena Se activa el control Y yo tengo el arte Comparten este hip hop Si haces el habano El kill Está fuera de control Lo configuro con un click No se desespera En esta escena Será pero capaz Que serás lo que vos quieras Yo me engajé el lienzo De vuelta sobre esta escena Del mar del plátano Afecta el tsunami A mi cordillera El estilo que ya suena Si viene delante No usó la alternativa Para atacar Si la usó No animo lo podés notar Vos sos el pejón Te acabo de sacrificar En la villa Sin más sentidas En el condado Estoy en la villa Si lo han captado Soy el platino Endemoniado Y en la villa El deto dice Que este guacho Está donado Ok A ver el hardbow De cacha Tengo que empezarle Que yo tengo lo mejor Que se va a perder La derrota de un diseñador Él no tiene diseño Ni quiere que lo eduque Se estancó en el mar Y se perdió su buque Eso es lo que pasa Vos no tienes calidad No tienes chances De ir a decir En la internacional Que tiene un suceso Y que va a ganar Porque por más que lo intente Suceso No va a funcionar Como lo clavo Siempre lo elimino Me siento papo Pongo la ficha en el casino Sabe que rimando Yo tengo nivel Rapea Él y la tribuna Pone cara De poker face Entendés como lo hago Siempre en tablo Conecto todas las palabras No me gana Ni de milagro Él no es plaza No tiene el argumento No traspasa No me caza Solo es un cazamiento Dentro con un estilo Que suena atroz Quiere rimar Que quiere ser un campeón Solo es un piojo Sobre el ritmo Yo en España Él en Mendoza Tomándose un vino tinto Entienden como lo hago Soy el campeón No es gran hermano En esta situación Pero vos tenés que leer En la competición Cuando salga en la pantalla Que vos sos el perdedor Igual también comete Algo parecido Cacha que sub Que es En el carmo Igual es entendible Porque es difícil A veces Pero Nombrar la palabra Pero terminar Haciendo el punshank Con otra cosa Que no tiene que ver Con la palabra Nombrar A utilizarla En una frase No digo que solo La nombren Pero Pero si por ejemplo Con habano Sub le dijo Este no es habano Como si fuese Un adjetivo Y era el objeto El cigarro Vamos con temática Vicio Sabes que los hago Siempre como quiero Cuando rapeo Yo si que soy verdadero Yo tengo el vicio Que tienen los raperos Nos de poner huevo Hasta quedar primero Es lo que pasa Arriba en la mano El freestyle se pone Tengo buenas artes Improvisaciones Es como el cigarrillo Te dañaba los pulmones El problema no es el vicio El problema son las visiones Pero eso que se pene Va para tu abdomen Otros lo entretienen Otros me lo comen Pero demostrando lo que suena Esta rata Se te ha hecho vicioso Volverte un Ben De patria maldita ¿Qué te podría decir? Yo suena sensato En el tiempo No va a fingir La verdad Que le corto el vínculo Porque en el día del amigo Lo sacamos como del círculo Esto es la verdad El vicioso Diva calidad De volverse asqueroso Pero demostrar el rap Para que va a entender Tu mayor vicio Ahora se te ha vuelto a perder Usos discretos De la temática Por parte de los dos Me parece Ninguno tiró Como algo así Novedoso Creo que Cacha Con una entrada floja Termina quedando Un mundo por debajo Pero Muy parejo Pescador Ahí Pescando las rimas El estilo que se busca Que me quieren comentar La verdad No tienes arte En esto instrumental Se hace el grande Se hace como el campeón Pero esto es un pescado Y yo soy un megalodón Lo ha notado Matafaka Y la verdad Que este verso Se estaca Porque no incorpora Tus rimas Siempre se atoran Este no saca la caña Con ese peso Cañita voladora No se implica No se atora ¿Qué me va a decir? La verdad Mi proda Este va a surgir Rimas de primera Y bueno Me siento como Nebo en la pecera Saben que rimo Yo soy todo un campeón No puede clavar los versos Menos en la dimensión Muchas gracias Tueno Sabes que sos campeón Se está enfrentando Contra el pescador Eso es lo que pasa Yo pongo la práctica Lo hago en el momento Y rimando con la temática Él quería rapear Y ser de los más buenos Pero el de Mendoza Ya me mordió el anzuelo Vengo desde luego Trimando siempre los cabos Rapero quiere pararme Conmigo está complicado Dice que es el mejor Y que a mí me deja de lado Miren esa boca Es igual a un pescado Saben lo que pasa Mi flow es gigante Lo que vos contaste No fue interesante Con eso no rimaste Y apenas la contaste Lo siento Sos solo un bagre Esa última Puesta en escena Vamos a dar un punto Puesta en escena Por el gorrito Lo siento Eso es solo un bagre Me parece que es un punchline Más bien bajito Vamos con personajes Ven acá Acá lo que nosotros vemos En la pantalla Es al revés Porque ellos ven Esa misma pantalla Invertida Por lo tanto Lo que nosotros vemos A la izquierda Ellos lo ven también A su izquierda Pero están mirando Hacia acá O sea que se convierte En nuestra derecha Su izquierda Por lo tanto Cacha es el que aparece A la derecha Quiero a la gente Mano arriba En la improvisación Que voy a mostrarle Que yo soy de lo mejor No sé si se entiende Pero confía ¿Quién quiere ganar En la tarima? Es un avión con defectos Contra una de aerolíneas Argentina Yo soy un barco tranquilo Lo puedes notar Porque tengo buen fluido En este marco Me dijo que tenía voz De pescado Y por favor Pescador Rimas con sentido ¿De qué estás hablando Si tengo el contenido? Y es por eso Que lo hago En la competición A veces me comparo A un avión Porque me fui al descenso Pero volví Cual campeón Vos sos un avión Porque voyás muy alto Vos sos un avión Porque volás muy alto Pero yo sueno grave Porque tengo voz de contralto Y te juro Que en mi terreno Vos no sos para tanto Pero si sos un fan Sin vocablo Lo pongo en modo avión Este lo pone en modo diablo ¿Entienden lo que digo? Este nunca se compara Vos no sos un avión Vuelo con mil alas No va a parar La verdad no es lugar Una mano de tarjete Que la va a celebrar Yo tengo modo avión Modo barco En el mar Y tu novia está conmigo En el barco Pa' festejar Te voy a explicar Que te queda en la memoria Lo voy a matar Porque solo es una escoria Yo soy como el avión De Chapecoense Porque murieron varios Pero hicieron historia La verdad que yo Lo estoy entendiendo Yo soy como un barco ¿Ustedes lo están sintiendo? No sé qué me está diciendo Vos sos el avión Del Dominic Siempre lo estás perdiendo ¿Sabes lo que pasa? No me podés superar Estás equivocado Cuando entras a rapear De tu padre Yo no te quería hablar Pero como es policía Al avión Sube sin pagar Al avión Dice que yo estoy subiendo Sin parar Qué interesante Clip Viajo con acompañante Estos versos Que suenan constantes Micani No hables de barco En mal de plata Soy Titanic ¿De qué estás hablando? Si este nunca Mi cani es raro Cuando dice Que lo clave Contra mi se queda afuera Yo soy como un avión Traspaso la frontera Vos sos un marco Estancado en la escollera ¿Sabes por qué? Dice esto en este presente Arriba la mano Para vean cómo se siente Yo soy un barco Y está presente Que hoy cruzo el océano Me cambié de continente Ok, por la internacional Suponemos que lo dice Está muy bien Muy pareja Muy pareja esta ronda Me parece que ninguno De los dos logró Tampoco despuntar De una manera fuerte ¿No? Un uso prolijo Ok De las temáticas De los personajes Pero nadie salió Mucho al molde La veo muy reñida Hasta ahora la batalla Sinceramente Muy bueno este beat Chicos Esto se arranca su Mar del plata Esa línea Es el bajo Pero es un synth Porque hay un bajo Más corrido Más corrido Buenísimo Busones Alto capo Alto capo Zoom Me ponen un doble Tempo Y empezó mi parrafada Para demostrar talento Y unas rimas de la nada El estilo Como el viento Se conecta de una forma Muy perfecta La verdad Que sigo en el cuento Dejada El estilo Condimenta la versión Manto nada Y el estilo Va perfecto Para siendo camarada Me tiro todo en el minuto De recetación Que has pasado Mi bro Se te acabó La preparada Genesito Va cebada Sobre gente Tiempo Si lo vas a argumentar La verdad Que en este momento Lo siento Hoy demostrando buen talento Sirviendo la conexión Porque gente Habla de Mendoza Pero la verdad Voy a analizar Las cosas Que me vas a contar La próxima vez Que me hables De Mendoza Que te den los huevos Para ir a pisar Mil baldosas Tu rimas Suena Tu mente Son poca cosa Tu vida La verdad Que no es Nada lujosa La verdad Que esto es importante Te hago una pregunta A mi Si ojéste En 6 minutos A sangre Entonces Mi pana No me hago drama Le voy a sacar A la reconcha De su hermana Si quieres Te doy un cachetazo Para la cara Tendrá con la sangre chiles O la sangre mexicana Hijo de puta Vamos a ver Cómo se busca En esta disputa Quiere tener esa calidad Que me vas a hablar De escrita La verdad Son su recluta Habla de preparada Pero la verdad Rata Habla de teorema Pero nunca se percanta Hola Le digo en la cara En vivo Y en directo Gente Es un mente Patriado Aguanta el Flow Que larga Para demostrar Como ya viene Mis amigos Como sigo Para demostrar Este verso Que va aprendido Él Unión internacional Y lo contaba Te saqué El FMS internacional No sos tan mundial Como me lo esperaba Ok 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 Raro que no dijo Vegeta ¿No? Ok Ok Estuvo muy bueno El doble tempo Sub Igual Tiene un contenido De muletillas alto Todos los doble tempo Tienen muletillas Igual lo hizo muy bien Me parece Estuvo bien Un buen minuto Eso Te voy a enseñar Te voy a enseñar Como se rima Con talento Y argumento Para dejar la rap Pero las cosas claras Porque por más que te compare Con todo mi estilo Vos te vas de este camino Porque nunca me hace nada Se piensa que es el campeón Cuando compresa El orazo Pero te aseguro Que no hace nada Eso es un doble tempo Uuuh De la salada Bueno Sabe que yo tengo el ritmo Que siempre recrea Muy bueno En referencia a la batalla No, dijo más cosas No dijo solo Todo lo que dijo Es que cuando rapeo Hago doble tempo Pero te va muy mal Cada vez que agarro la pista Porque siempre me concentro Dice que es el cambio Cuando rapean el evento Chuty hace doble tempo Y es el mejor de los tiempos Ouuuh Ahora que no te cuenta Como es que te lo rimo Cada vez que tengo Toda la melodía Vos querías O panarte contra él Te lo verías Pero ve como vengo Con rima y con iniciativa Me debe tener envidia Su padre el policía Porque sin tener un arma Puse las manos arriba Ouuuh Esa es buenísima Tengo ritmo Y tengo melodía Muy buena Ouuuh Todavía le quedan Tres patrones Se paró dos veces La batalla en este Que tiene un beat Súper lento Te voy a mostrar Cómo rimo Con cada palabra Que es buena Porque suena De una forma indicada Porque no es solo Doble tempo Sino el flow Que te muestro mal Pro que te manda La chingada Dice que es el campeón Y rapeando No hace nada Si no te hacías De pangea ¿Vos de qué me tirabas? Eh Todo lo que rimo Es un estilo Que suena gigante Si este me quiere parar Pero rapeando No es elegante No me ganaste Normal que a vos Te cueste Se cree que Hubo solo Por los ojos celeste ¿Qué me va a decir? Ok Ya se la dijo antes Nadie dejes contar Así que mejor que no me hable De que tenés el talento Porque te reviento Cuando empiezo a sonar Este Quiere que yo lo eduque Y solo entró acá Por chuparse La Urban Rooter Ok Un punto puesto en escena Me parece Se merece Saca distancia En este minuto de respuesta Cacha Responde una sola Y después como que dice Solo eso Me dijo Ya había dicho más cosas Pero Igual saca una distancia Muy importante Son cuatro puntos Que en un minuto de respuesta Pueden ser determinantes Y me preparo Hay una mano arriba gente Ahí Porque el pensario Manda arriba Bienvenido al ataque de Cacha Bien 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 Quiere ganarle Pero Rima no la engancha Por eso lo hago Y le caigo como avalancha Me voy a la Internacional Y me siento en mi cancha Y vos en Mendoza Llorando por revancha Ok Eso es lo que pasa Vos de que me vas a hablar Si por más que me ganes No clasificás Y aún así dice que va a la Internacional Si va a pasar vergüenza En lo nacional Porque apenas Si podés con nosotros ¿Cómo se va a ir afuera? Se siente loco Yo cuando voy afuera Jamás me equivoco Dejo todo por ello Mientras me vuelvo loco Eso es lo que pasa Este no tiene idea Dice que rapeándome la pelea Solo me critica Porque gané panquea Yo era mucho más que vos Antes de que vos lo fueras No tiene nada que hacer Con los ritmos que le tiro Que suenan fenomenales Misionero Me causa gracia Lo que hacen instrumentales Cuando yo tiré mi peor Dobletempo Le estaba un pañal Deje de pasar Venir a hablar Si no te pierdas Se me está acabando Un poco la nafta Lo que es más real La vuelta va a ser fenomenal Pero si ya lo di vuelta Porque tengo que rapear más Esa fue rara Se le notó un poco cansado Acá después de ese minuto Doble tiempo Que fue larguísimo Porque se paró la batalla Dos veces Se agotó en un momento De este minuto A ver Captemos ¿Cuál es la idea? Un minuto hablando de panquea La verdad que me compara con vos Y si no hablan de panquea Entonces solo lo haces vos Porque vos sos resentido Porque quieres darte el goce Quieres venir ya conmigo Yo te invito el doce Mi mamá sale a dar la vida Después de las doce Y encima por mierda Como vos que ni siquiera lo conoces Pero quédate en el cablón Y encima Se coge el estilo Y el auto esquima ¿Qué carajo? Me relajo Yo la encajo Mi viejo es policía Mano arriba Pero el culito pa' abajo ¿Qué carajo, bro? La verdad que tengo rima De vuelta en este momento Me compara con vos Y la verdad, amigo Yo voy a hacer algo No como el resentido Yo a vos lo quiero felicitar Y de corazón, vos Que es un bajón No estés acá Pero quédate tranquilo Que yo me vino a ocupar Del puesto que dejaste Y ahora acá estás tu papá Hijo de puta Hijo de puta Quieres tener el estilo Muy bueno de vuelta En esta disputa Hace el doble tempo Lo hacías cuando yo estaba en pañales Y ahora lo seguís haciendo Ok, y es respuesta esa Ahí recupero un poquito Iguala Igual es un Una balanza general De minuto libre Que no favorece demasiado sub Hay cuatro puntos para Cacha Vamos a ver si el Deluxe Sigue con esta tendencia Y le da Cacha a la victoria Si queda en réplica Me parece que estamos ahí Al límite Arranca sub Todo tuyo Quiero una mano arriba De Mar del Plata Si disfrutaron la función Y quiero un fuerte aplauso Para Cacha Porque la verdad Que es un campeón Hoy es el día del amigo Y te diste un festejón Así que dame la mano Broda ¿Qué pasó? ¿No tenés amigos hoy? Ok Yo, yo, yo Yo ¿Vieron lo que hizo recién? Quiso hacer lo mismo Que hice en el minuto De presentación La diferencia Que a mí me salió bien A vos ni siquiera te salió Es más Le voy a decir Que si rapé Que ponga criterio Vos me das la mano Yo te muestro El dedo del medio ¿Vieron? Que me acaba de criticar Pero lo que acaba de hacer Es increíble Vos me das la mano Y yo ¿Saludaste a tu amigo invisible? Ok Buena O tal vez Celebró Y saludó Al que le dice Peco Sos el mejor del doble tempo Te comparo con Peco Porque sos igual a él Un resentido En cambio yo soy diferente Y tengo el doble de huevos En cada evento Ok Un poco fuera de contexto Lo de Peco Un verdadero rapero Eso no tener agallas Es bardear a un amigo Pa' ganar una batalla En realidad Yo les voy a ser fiel No acabo de hablar De ni bardear a mi amigo Pero no tengo la culpa Que mi amigo se parezca a él Porque La verdad Yo lo tengo que justificar Son tontitos Que se piensan Que haciendo doble tempo Ya representan A toda la cultura del rap Te lo voy a explicar En un momento Porque con palabras Puedo definir Primero que nada Yo no me parezco a él Él se parece a mí Ok Si Y si va a hablar de eso Me tiene harto Me quiere rimar Y solo puede pensar En su compañero de cuarto Ok Mano arriba Mano arriba Vamos con el 4x4 final Que define el resultado Que hable de mi compañero La verdad no la coloca Pero la verdad sincero Que este verso lo derroca Habla de mi compañero Cara rota Porque vos no tenés amigos Y entonces no te queda otra Siempre es lo mismo Lo que vos me estás soltando Ahora con él yo me llevo bien Y es por eso que estoy al mando ¿No ves lo que hago capo? Me llevo también ¿Qué le digo? Nos vamos a España papo Ok A ver quédate abrazado Con la chacha ahí al lado Está cebado La verdad que no los han notado Este es el día del amigo Chancha es tan enamorado Papo Te tengo que decir algo a la improvisación Pero espero que no te enojes Menos en esta ocasión ¿Viste lo que me tiró él en el renglón? Lo siento papo Ya no sos el único escritor Aplauso para el cacha Aplauso Vamos Vamos Que empiece la racha Aplauso para el cacha Con esa rima de mierda Yo te juro que no empacha ¿Sabes lo que pasa? Que mi flow está en describen Las manos arriba Que mi flow Y yo decide Vamos Póngale picante A ver esas manos La verdad no me hago drama Vamos de un lado a otro Porque esto no hace drama ¿Viste esas manos mi pana? Muchas gracias Mar de Plata Después nos vemos en España Te voy a explicar Las cosas están complicadas Fue que yo rapeando Así que soy un freestyler A mí en España Me está esperando Asentino Y a vos en España No lo esperan a nadie A mí en España No me espera nadie Pero el que nunca me esperen Porque esto no me callen Porque yo soy alguien poco habitual Acá tampoco me esperaba Ni le estoy ganando igual Siempre lo mismo Lo que dice en el escenario Acá no te esperaban En este vecindario Para que queremos a alguien Como vos en el escenario Si no sos raperos Sos el hijo de un comisario Para que me quieren Porque quieren el hip hop Para que me quieren Para que no quieren stop ¿Sabes por qué? A este lugar me trajeron a mí Gil justamente Para sacarte a vos Siempre lo mismo En esa improvisación Es todo muy flojo Fue el acote Y no te funcionó En la situación Si querés que te quieran ellos Aprendí a quererte vos Claro que me quiero Porque siempre yo me estoy llamando Claro que me quiero En este comando Ustedes también me quieren La verdad lo estoy notando Un apestoso de sentidos Otra vez está molestando Voy a enseñarle Como tengo todo el talento Cada vez que cubro la rima Por eso no puede compararse Cada vez que me toco La liga me quiere parar Y lo paso por encima Te quieren ver Fuera de la liga Quieres tener el estilo Que sale en la calle De vuelta con las disimidades Quieres tener el momento Te juro que es en esta salida Esto que es la GFMX Argentina Pues tu doble tiempo Es la última oportunidad de tu vida Tengo que aplicarle todo el sonido Que tengo siempre en la improvisación Por eso es que le meto rimo En la competición Quería superarme Pero soy campeón Acordate El que ríe último Ríe mejor Se le va un poco también Esa última Ok un punto por encima Cacha A ver Por 6 cacha Si Bien cuando la boté en vivo Me dio por 3 cacha Ahora me dio por 6 3 puntos de diferencia Es un margen Que todavía noto como aceptable Y volviéndolo a ver Creo que la diferencia Estuvo mayoritariamente En cosas De la primera parte Del formato Entre el easy y el hard mode O alguna que otra entrada de sub Que ahora quizás vi que era un 1 claro Y que en vivo Terminé poniendo 2 Donde por ahí No hay un uso tan claro De la palabra O no hay un uso tan claro En el hard mode No sé si es que se le escapó No me acuerdo si es que se le escapó Una palabra O en más de una ocasión No usó la palabra Para el punchline Y acá la penalicé Con mayor claridad Y puse un 1 Creo que es una victoria De cacha muy ajustada Desde mi punto de vista Al menos En lo que fue quizá La batalla menos interesante Porque no terminaban De despegar ninguno de los dos No terminaban de encontrar Algo interesante Que decirle al rival Y a los dos los hemos visto Dar más nivel en lo que va del año Pero bueno Con esta victoria Cacha se suma al grupo De los internacionales Y se queda también Al acecho de la punta Creo que quedó en el tercer puesto Lo cual lo acomoda un poco Habíamos hablado al principio del año De cacha como uno de los MCs Favoritos al torneo Por lo que había pasado En el ámbito internacional con él Después su comienzo No fue tan apagullante Su nivel en la FMS nacional Quizá no estuvo a la altura Por ahora De lo que vino demostrando A nivel internacional Y mostró en Pangea Incluso en Gold Level Pero a pesar de eso Está en un muy buen tercer puesto Que le da pie a mejorar En lo que queda de la liga Y por qué no prenderse A la lucha del torneo Mientras que Sub por otro lado Es un MC que lo vimos arrancar Este año muy fuerte con trueno Y a medida que fueron avanzando Las fechas Quizá fue perdiendo Fue pasando un poco El efecto sorpresa quizá Que generó un poco en la gente Y en general Y eso puede haberlo desmotivado un poco Y además lo vimos quizás Tener batallas Encontrar algunos puntos débiles Algunas batallas En las que no supo encontrar Bien cómo encarrilarlo Le queda mucho tiempo todavía Pero después de un arranque prometedor Ahora está empezando a codearse Con los puestos de más abajo Es muy pronto Todavía está todo muy parejo La FMS Argentina Creo que es la FMS más impredecible Y más pareja de las cuatro Y en este sentido Vos podés estar en puesto de descenso Ganar una batalla Y ya salir Y tomar un respiro bastante grande Pero creo que lo más importante Para llevarse a esta batalla Es la clasificación de cacha La FMS Internacional Que dicho sea de paso El 7 de septiembre Va a estar siendo En España En Valencia Para ser más precisos Y el 14 de septiembre En Buenos Aires Ya están las entradas a la venta Y están volando Empiezan a quedar pocas Así que les recomiendo Que si tienen ganas de ir Saquen la entrada Antes de que desaparezcan Suscríbanse si no están suscriptos Denle like Compartan Comenten lo que quieran Acá abajo Y nos vemos en el próximo análisis Adiós